Chelo García Cortés se ha convertido en noticia, pero no porque haya sido criticada por sus intervenciones en Sálvame, sino por algo que a ella misma le ha cogido de sorpresa. David Valls de Peras paraba el programa para dar una noticia a la colaboradora de Sálvame que se quedaba perpleja al no saber de qué iba la cosa. Ahora, hablamos de algo que va a pasar dentro de pocos días, ha empezado diciéndole el director de Sálvame. No sé si lo sabes pero hay alguien que ha hecho una serie basada en tu vida, ha anunciado el directo de Sálvame. La cara de sorpresa de la colaboradora del programa deja claro que no tenía ni idea de nada. David Valls de Peras ha querido dar más detalles al respecto, una serie que seguramente se va a emitir en un canal de televisión y que ahora mismo esa serie está seleccionada para un festival de cine en Barcelona, ha declarado. David Valls de Peras ha dejado claro que no se trata de ninguna broma, es un biopic de Chelo García Cortés donde se muestra un carácter duro, difícil y de relaciones complicadas con sus compañeros. Y que muy pronto verá la luz. Nosotros vamos a poder conseguir un extracto, ha continuado diciendo ante la cara de asombro del resto de sus compañeros que se han llevado las manos a la cabeza. La cara de sorpresa de Chelo García Cortés lo dice todo. El retrato que hacen de ti es tremendo. Hay una actriz muy reconocida que es la que hace tu papel. Es una actriz muy conocida que ha hecho series de primerísimo nivel en este país. Todos la conocéis, ha seguido explicando David Valls de Peras. Paz Padilla se ha preguntado que si la vida de Chelo es tan interesante como para hacer una serie. Hombre, la vida de Chelo tiene muchas luces y sombras y creo que detrás de ella hay una historia muy interesante que contar, contesta David. Ante la incredulidad de todos, el director de Salva me ha vuelto a dejar claro que no se trata de una broma. Es un trabajo muy bien pensado, bien hecho, bien realizado y muy profesional. No son cuatro amigos que se han juntado. Hablo de actores y actrices reconocidos con larga trayectoria. Yo he visto el primer capítulo, conozco a Chelo desde hace años y te puedo decir que el guión es muy real, se te ponen los pelos de punta. Hacen un retrato de Chelo tremendo. La serie arranca justo cuando Chelo García Cortés decide cambiar de cadena, es un punto de inflexión importante en su vida, y se habla de todo en esta serie. Es un retrato de Chelo, llevado. La parte que he visto es muy real. No tiene nada de humor esta serie, ha zanjado. La colaboradora de televisión ha dejado claro que ella no sabía nada que nadie la ha llamado para pedirle nada. Tras ver un avance de esta serie que se estrena el próximo 22 de octubre en el festival Serializados Fest, Chelo dice, hay más Chelo que todo eso. Me siento orgullosa que actores de esta magnitud. Me he quedado con la boca abierta. ¡Suscríbete al canal!